Así, Neira dominando ante el escano, Neira, Neira y el escano, rápido los dos ganan en el cuerpo, Neira, el cabezazo, es de Medina, le va quedando esa pelota ahí a Ortiz, Ortiz, ¡está el primero gol! ¡Gol de Montecaseros! Pelota en profundidad, lo hizo Marchetti, allí aprovechó el centro bollado y sobre el fondo de la cancha, y allí estaba José Lito Ortiz para hacer el centro atrás, y quien definió fue el número 7 Correa, que de cabeza pone las cosas, Montecaseros 1, Luján 0 sobre 6 minutos, casi 7 ya de este segundo tiempo. Allí le va a pegar esa pelota el número 10 de la role. Le está pidiendo regresar Correa, pero hasta que no se reanude el juego, no va a poder ingresar, de la role con el centro, a las manos de Bonassi, no, el cabezazo, el travesaño, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Luján, lo hizo Chávez, tanto insistió Chávez que llegó, una serie de rebotes, travesaño, manotazo de Bonassi, cabezazo, y dos cabezazos en área dicen que es gol, bueno, Chávez... ...sucia para que Luján empatara el partido, usted me dice merecido o no, no sé, pero Luján empató a poco tiempo de terminar este partido. Se fue Correa...